Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Me acompañan el día de hoy a esta conferencia de prensa los senadores de la República, las senadoras de la República, Magaly Ramírez y Rosalina Mondragón, que son senadoras por Nayarit, y también el senador Ramiro Hernández, quien es el senador por Jalisco, quienes junto conmigo venimos acompañando a una delegación de autoridades competentes y representantes del pueblo huizarica, que es el pueblo huichol. Me acompañan el gobernador tradicional de San Andrés Cuamiata, Jalisco, el señor Efraín Bautista, quien es el compañero. Me acompaña también Santos de la Cruz, quien es el presidente del comisariado de bienes comunales de Banco de San Hipólito, en Mezquital, Durango. Me acompaña Eleuterio de la Cruz Ramírez, presidente de la Unión Huizarica, de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit. Me acompaña también Jaime Carrillo López, del Consejo de Vigilancia de la Unión Huizarica, de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit. Y la compañera Basilia Muñoz de la Cruz, representante del Instituto de las Mujeres, representante indígena del Instituto de las Mujeres Nayarit y originaria de Guadalupe Ocotán, del municipio de la Yesca, Nayarit. Como ustedes saben, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, el día 18 de febrero presenté un punto de acuerdo donde solicitamos a la Secretaría de Economía la información para saber los criterios por los cuales había proporcionado a la empresa firma Jestic Silver Companion las 22 concesiones mineras que están ubicadas en San Luis Potosí y que afectan de manera sensible los lugares sagrados de la comunidad huizarica en este estado. Quiero decirles que hemos estado dialogando con los representantes de la comunidad y ellos nos han expresado su posición de solicitar el retiro de dichas concesiones. Le voy a pasar el micrófono al gobernador Efren y ya después ustedes me dicen a quién más para que nos expresen cuál es el motivo de su visita, que ya les he comentado, pero también que nos digan de qué manera resultan afectados debido a estas concesiones mineras. Muy buenas tardes a todos, aquí estamos reunidos en la Cámara de Senadores. Mi nombre es Efren Bautista Parra, gobernador de la comunidad de Etatí aquí en San Andrés Coamiata, Jalisco. Aquí estamos para declarar sobre el problema de las minas de San Luis Potosí, Cerro Quemado, nuestro lugar sagrado. Rechazamos definitivamente de los trabajos que se pretende realizar, que se cancelen las 22 concesiones que ha otorgado el Estado mexicano, porque afecta a la ruta en nuestros sitios sagrados, afecta las ceremonias que practicamos, afecta a los ejidatarios, afecta a nuestro lugar sagrado, nuestra ceremonia cultural ancestral, de las futuras generaciones, qué van a decir nuestros nietos, nuestros hijos, dónde van a dejar las ofrendas sagradas, con qué fe vamos a estar practicando las ceremonias. Eso es lo que venimos a declarar en este momento. ¡Van varios! Muy buenas tardes a todos, hijos de la Madre Tierra. Hoy presentes, la Delegación Wirrarico, el Polo Wirrarica, estamos aquí con la única propuesta de que las comunidades del Polo Wirrarica hemos sido afectadas, no solamente en nuestro territorio, en nuestra cultura, en nuestra forma de organizarnos y en nuestra forma de decisiones. Y por ese lado, como bien antecedió mi compañero, el gobernador tradicional, actualmente se tiene una amenaza pues a nuestra cultura, en específico a los sitios sagrados, uno de los sitios sagrados ubicado en Real de 14, en el Estado de San Luis. Y por ese lado, nosotros exigimos, como Polo Wirrarica, que la Secretaría de Economía y a través de la Dirección de Minas y el Estado Mexicano en conjunto, tienda de alguna forma y estudie de fondo la situación de las concesiones mineras, pero sobre todo, cancele porque afecta a nuestra vida. afecta al medio ambiente, afecta la vida de los ejidatarios, la vida de los ciudadanos del Estado de San Luis, pero sobre todo, atenta más a nuestra cultura. Pedimos que se haga un estudio minucioso porque nunca los pueblos indígenas fuimos consultados para la autorización de las 22 concesiones mineras. como tampoco fueron consultados los ejidatarios del Estado de San Luis. Y entonces, por ese lado, que ahorita el Estado mexicano, aparte de cancelar las concesiones, también ofrezca otro tipo de alternativas de empleo en el Estado, porque tenemos entendido, pues, que el Estado mexicano ahorita está ofreciendo empleo, pero, con lo que dice, pues, con la empresa minera, lo que nosotros pedimos es que ofrezca otro tipo de actividades, otras alternativas para las y los ciudadanos del Estado de San Luis y también el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, en el caso del pueblo birrarica. Muchas gracias. Gracias.